Música Hola amigos de Youtube hoy de nuevo con ustedes en esta oportunidad vamos a interiorizarnos un poquito mas en motores eléctricos yo ya había hecho un video si ustedes ven mi canal van a ver un video donde yo muestro como hacer conexiones y como hacer mediciones como saber hacer ciertas mediciones y ver el estado en el que esta el motor y mas o menos algo les estuve explicando pero ahora lo que vamos a hacer es interesarnos un poquito mas en lo que es la parte del bobinado como están hechas las conexiones del bobinado como están hechas las bobinas para que puedan entenderlo mejor ya sea para hacer algún mantenimiento que tengan que hacer para que ustedes sepan bien como es que esta armado todo este bobinado y aparte para ir conociendo ya de a poquito yo voy mostrando de a poco como es el tema del bobinado de motores y en los próximos videos a medida que yo vaya mostrando vamos a vamos a terminar bobinando un motor juntos para que ustedes puedan ver bien como es que se puede realizar un bobinado sencillo en este caso un motor monofasico chico que se supone que este era de lavarropa de un cuarto que es uno de los bobinados mas chicos que van a encontrar entonces cuando ustedes abran un motor se van a encontrar con el bobinado o con el motor así como esta este ahora lo van a encontrar como yo les explicaba en el otro video yo les voy a dejar un link para que vean el otro video este y que van a encontrar este por ejemplo esta medio dañado el bobinado de arranque que van a encontrar en este caso es un motor de cuatro polos si van a encontrar cuatro bobinas si van a ver que son de trabajo y las cuatro de arranque si como ya les explicaba en el otro en el otro video fíjense que están colocadas osea la del la del bobinado de arranque esta colocada justo al medio de la unión de las otras bobinas para darle el desfasaje de 90 grados para permitir que el motor pueda arrancar si entonces pero ustedes cuando lo abran lo van a ver así pero se habrán preguntado como son las conexiones estas bobinas no se hacen todas juntas se van haciendo por bobinas si se van haciendo por bobinas osea que habría que hacer cuatro bobinas para el bobinado de trabajo y otras cuatro para el bobinado de arranque si yo en este caso me tome el trabajo de desarmarlo osea de 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 hurgar para poder encontrar las conexiones y sacar la punta de cada bobina para que ustedes lo puedan ver si se los voy a mostrar si esto fue lo que yo hice si entonces acá tenemos yo me tome y ya le vuelvo a repetir me tome el trabajo de separarlos si de abrir y separar si entonces vamos a hacer así yo voy a poner acá acostado a la esperada de acá lo que son del bobinado de las bobinas de trabajo y estas son las que son las de arranque si en este caso van a encontrar si se puede apreciar van a ver que en el bobinado de arranque acá falta uno porque cuando yo lo desarmé se me cortó uno por acá así que falta uno a esta bobina le falta le falta uno si falta uno voy a hacer el el principio que debe estar cortado por ahí pero no lo pude sacar pero para lo que vamos a ver sirve igual no entonces cuando nosotros desarmemos el motor si digamos vamos a ver todas las bobinas pero estas condiciones ya no las vamos a ver entonces que lo que yo quiero mostrar es como están conectadas estas bobinas si para que si ustedes tienen que hacer alguna reparación o algo sepan como están conectadas y no cometer el horror de conectarlas mal y que después por ahí no les termine funcionando el motor si esto se dividiría en dos partes tenemos las bobinas de trabajo que son las grandes que están acá y las de arranque que están acá dentro cada bobina de estas se hacen solas o sea esto sería una bobina se bobina esta bobina sola después se bobina esta otra esta otra y esta otra y con la de arranque pasaría lo mismo o sea que tendríamos en este caso tendríamos cuatro de arranque y tendríamos cuatro de trabajo perdón y cuatro de arranque y nos quedarían dos puntas por cada bobina o sea que tenemos esta que está acá si ustedes ven si da al centro que vendría a ser el principio si tomamos esta bobina vamos a bajar tomamos esta bobina de trabajo tenemos un principio y acá tenemos un fin si entonces lo vamos a poner junto con esta pasaría lo mismo con esta pasaría lo mismo y con esta pasaría lo mismo y en el bobinado de arranque pasaría exactamente lo mismo si vamos a encontrar un principio y generalmente está al centro de la bobina por más que no se vea entrar se ve que va al centro de la bobina si y el fin que viene acá al borde ahora como es el conexionado de esto estamos hablando de un motor monofásico si de un motor monofásico sencillo es uno de los motores más sencillos que pueden llegar a encontrar si entonces como es el conexionado de esto un dato para cuando ustedes cuando se arma se colocan las bobinas si si ustedes prestan atención siguen un orden o sea yo tengo el principio acá y el fin acá si sigo con esta sigo el mismo orden principio y fin principio y fin en esta pasaría lo mismo y en esta pasaría lo mismo ustedes tienen que ver alternados principio principio y fin principio y fin y fin principio y fin si porque les digo esto porque a la hora de ustedes hacer algún mantenimiento de buscar la punta de los cables siempre van a encontrar siempre van a encontrar el principio lo van a encontrar el medio y el fin entonces si ustedes siguen correlativamente saben que van a encontrar primero van a encontrar una punta que va a ser la del principio y la otra del fin si van a encontrar soldadas y ahora les voy a mostrar como es que se conectan y con el tema del bobinado de arranque pasaría exactamente lo mismo si es como para que ustedes tengan ya más o menos una idea de cómo está conectado entonces si tienen que hacer algún mantenimiento ya tengan una idea de cómo es que está conectado esto porque me decidí también hacer el video porque hubo gente que me preguntó que por ahí a lo mejor tenían el problema de que se les cortaba alguna conexión de esta que ahora vamos a ver cómo son las conexiones las conexiones estas se les cortaban y pensaban que el motor ya no servía más lo que se puede hacer en estos casos si se corta una conexión de estas que vamos a ver si si bien no es tarea fácil porque esto está barnizado y está todo pegado si lo que se puede hacer con cuidado es quitar una vuelta si vamos a quitar una vuelta la vamos a buscar del otro lado vamos a quitar la vuelta así y recuperamos un peso por una vuelta que le saquemos al motor no le va a quitar en nada distinto de si se nos corta por acá por el medio y para poder arreglarlo tenemos que sacar 15 o 20 vueltas que en ese caso si sería sería un poquito más más grave el problema si que en esos casos lo que se podría hacer es buscar las dos puntas si es que se pueden encontrar soldarlas aislarlas dejarlas ahí y volver a barnizar otra vez si entonces vamos a volver ahora a como es el conexionado para que ustedes lo puedan entender bien después vamos a ver si lo hacemos acá si pero para que no se les aturulle ni ni se mareen primero vamos a hacer un papel yo voy a hacer un dibujo en el papel yo voy a dejar esto a un costado voy a dejar esto a un costado acá en el piso y voy a poner este papel acá entonces vamos a dibujar acá las bobinas solo vamos a dibujar el bobinado de trabajo si después vamos a ver el tema del bobinado de arranque que ya sale exactamente lo mismo pero vamos a empezar con el bobinado de trabajo si las bobinas vienen así empiezan vienen así así y esto serían cuatro ¿no? porque dijimos que tiene cuatro bordes entonces son cuatro bobinas si entonces bueno a mí esta se me fue un poco yo igual de cualquier manera esto lo estoy haciendo yo hacía mano alzada pero yo en el video les voy a dejar un dibujo que yo hice en la computadora donde yo se los voy a dejar para que ustedes si ustedes lo quieren copiar si? o si no me lo piden y yo se los se los envío si? este tengan en cuenta que esto es para un motor monofásico eh asincrónico si? este entonces de hecho ahí tendríamos dos bobinas entonces vamos por la otra si? ahí y vamos a hacer la cuarta que vendría a ser la última si? ahí esta bien estas son las bobinas que vendrán a ser los cuatro los cuatro polos que yo les mencionaba recién en el tratador que veíamos recién si? estas bobinas se hacen cuando uno va a bobinar el motor se hacen las bobinas por independiente pero después quedan las conexiones si? y esto vendría a ser el principio que yo les marcaba esto vendría a ser todos los principios si? porque es donde inicia la bobina si? y esta vendría a ser los fines si? fin 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 y fin si? a ver como se conectan estas? para que ustedes tengan un dato antes de que yo yo se los voy a mostrar ahora pero para que tengan en cuenta tienen que quedar todas en serie si? o sea tienen que quedar todas las bobinas en serie entonces que vamos a hacer? vamos a unir principio con principio si? fin con fin principio con principio y en estos dos que quedan acá que nos quedarían dos fines si? acá ahí es donde nosotros conectaríamos los 220 volts si? entonces si ustedes se fijan esto viene todo en serie o sea entra por acá da la vuelta a toda la bobina sale por acá entra por el otro principio da toda la vuelta a la bobina sale por el fin entra por el otro fin da toda la vuelta a la bobina sale por el principio entra en el otro principio da toda la vuelta y sale por el otro fin y podemos conectarlo en estos dos que nos quedan es donde vamos a conectar los 220 la conexión no tiene que ser siempre así puede ser o en estos dos principios o en estos dos fines en estos dos principios en estos dos fines si? se puede interrumpir en cualquier lado y al motor no le va a hacer absolutamente nada si? pero básicamente esta es la conexión que se hace entonces cuando ustedes tengan motor bobinado o si van a hacer un mantenimiento siempre tengan en cuenta esto de que el motor está conectado de esta forma y que los 220 están interrumpidos o en dos principios o en dos fines si? en dos fines o en dos principios no importa o sea siempre generalmente se busca que quede lo mas cerca del agujero de las conexiones o que quede bien cerca como para que quede como para conectar después la plaqueta o la salida de los córreglar yo se los voy a mostrar en el en el en el estator si? entonces vamos a sacar esta hoja les vuelvo a repetir yo les voy a dejar en el video un dibujito mas que hice con la computadora que van a ver que esta un poco mas prolijo que esto si? donde van a poder ver como es que están las bobinas si? ahora con el tema del bobinado de arranque pasaría lo mismo si? esta es el bobinado de trabajo el bobinado de arranque se conectaría de la misma forma exactamente igual si? con la única diferencia que uno de estos va a estar interrumpido acá va a estar interrumpido si? y acá va a venir la plaqueta si? por eso es que en el bobinado de trabajo van a ver que salen los dos cables directamente salen afuera pero en el bobinado de arranque va a salir uno va a salir afuera y en el otro va a ir uno a la plaqueta y de la plaqueta va a salir afuera y ahí es donde nosotros vamos a completar los cuatro cables que generalmente vemos en motores que ya están en motores que eh donde tenemos la posibilidad de invertir la mano osea que salen cuatro cables a la vez que salen cuatro cables porque? porque tenemos eh arranque arranque fin fin yo no se si se va a apreciar esto no se los puedo dibujar acá para que lo vean osea van a tener cuatro cables si? si? a la salida del motor van a tener cuatro cables en donde van a tener arranque arranque fin y fin si? si? en donde se conecta eh perdón trabajo trabajo y trabajo estoy diciendo cualquier cosa disculpenme si? en donde van a conectar para poder conectar los dos veinte van a conectar uno de arranque con uno de trabajo si? y ahí van a sacar uno de de los dos veinte y van a unir este con este y acá van a sacar otro de van a unir uno de trabajo con uno de uno de arranque con uno de trabajo y uno de arranque con uno de trabajo y acá van a conectar los dos veinte si? se van a encontrar en motores que esto ya viene dado se van a encontrar más que dos cables en esos motores es un poco difícil un poco más complicado eh cambiar el sentido de giro pero si tienen cuatro van uno de cada uno uno de cada uno con cada uno o sea uno de arranque con uno de trabajo uno de arranque con uno de trabajo esto por ahí a lo mejor no se entiende mucho si? más adelante por ahí les hago un dibujito pero básicamente lo que yo quería explicarles es es esto si? como es que están conectados si? bueno amigos de youtube eso es más o menos lo que les quería mostrar para que les pueda servir a la hora de hacer algún mantenimiento y entiendan un poco mejor como es que están como es que están conectadas las bobinas y se les haga un poquito más fácil si? dejo para próximos videos próximos tutoriales en donde les voy a explicar los primeros pasos que se toman para bobinar un motor los datos que se que se toman previamente antes de desarmarlo si? y más adelante vamos a a medida que yo pueda conseguir los materiales vamos a vamos a bobinar como les dije antes un motor un motor juntos para que vean como se hace si? y que por ahí motores sencillos como estos se puedan animar ustedes a a ser ustedes si? bueno amigos espero que les haya gustado si les gustó me quieren regalarme una manito para arriba va a ser bien recibida y si quieren visitar mi canal van a encontrar algunas cosas que les puede llegar a interesar desde ya muchas gracias muchas gracias y no 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 no